Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Esto es Carmen Cocina y yo soy Carmen para todos aquellos que no me conozcan. Bueno, el día de hoy les traigo una receta bastante peculiar. Todos conocemos el cheesecake que viene con fresas o que trae zarzamora o el cheesecake que trae frutos rojos que es delicioso. Bueno, este cheesecake es salado y digamos que es un entrante, un aperitivo. Ya saben que soy los que me conocen, saben que soy fanática de los aperitivos. Y este es un aperitivo que, miren, se van a chupar los dedos, se los garantizo. Van a triunfar con este aperitivo. Y bueno, si te gusta el gorgonzola, este es tu aperitivo ideal. Acompáñame a ver los ingredientes y luego nos ponemos a cocinar. Los ingredientes que vamos a utilizar son 150 gramos de galletas saladas, 100 gramos de mantequilla, 250 gramos de requesón, 200 gramos de queso hotable, 200 gramos de queso gorgonzola dulce, 100 mililitros de nata líquida, 8 gramos de gelatina en hojas, sal, orégano y pimienta al gusto, 50 gramos de queso parmesano rallado, 100 gramos de lomo de cerdo ibérico o jamón serrano, rúcula, nueces, cebolla de verdeo o cebollino y aceite de oliva virgen extra. Y como en toda cheesecake, vamos a triturar las galletas, nada más que en esta ocasión serán saladas y si no tienen nada con que triturar, ya lo saben, siempre les recomiendo una bolsa de plástico y el palote de amasar a dar de golpes y vamos a obtener unas galletas así igualmente trituradas que estas. Bueno, la mantequilla la vamos a derretir y vamos a colocársela a la galleta, vamos a mezclar bien y posteriormente en el aro que utilizaremos con un poco de papel, de este papel de horno, papel vegetal, vamos a colocar toda la galleta y primero nos ayudamos una cuchara para ir aplanando la galleta, ir acomodándola y como ya saben, a mí me gusta con el culete de un vaso ir aplanando para que quede pareja la parte de la galleta y lo llevamos a refrigerar, vamos a empezar a trabajar los quesos, en este caso primero será el gorgonzola que es el más duro de todos los quesos, luego le vamos a agregar el queso Philadelphia y ya luego será el requesón y el queso parmesano, lo mezclamos todo muy bien y sazonamos con la sal, le ponemos la pimienta, ponemos un poquito de orégano, yo estoy utilizando como siempre el popurrí de pimientas que a mí me encanta este popurrí de pimientas y siempre recién molida, es lo mejor, una pimienta recién molida y agregamos un poquito de orégano por último, que esto le da un toque muy muy bueno, el orégano siempre queda muy bien y mezclamos muy bien, vamos a poner a remojo las hojas de gelatina y vamos a calentar la nata unos segundos en el microondas luego colocamos bien escurridas las gelatinas en la nata que va a estar calentita, entonces se va a disolver inmediatamente lo revolvemos bien, lo mezclamos bien y lo llevamos a los quesos con una varilla o con una cuchara, con un tenedor, con lo que tengan lo mezclamos muy bien y ya lo colocamos en la galleta lo vamos a menear un poquitito para que se quede así parejo y tapamos con papel film porque lo vamos a llevar al frigorífico y no queremos que esto coja olores, sabores y bueno, tres horas más tarde, aquí está la tarta, la colocaremos en un plato donde vayamos a presentar esta tarta, nos ayudamos un poquito de un cuchillito, pero no tengan miedo en el caso de que tengan un aro que no sea desmontable como es este en mi caso porque miren, sale perfecta, si acaso se regalan algunas minuitas por ahí, pero no pasa nada, las limpiamos con una servilleta y ya está miren, colocamos el lomo ibérico, colocamos encima la rúcula, cortamos un poquito de la cebolla de verdeo, decoramos con unas nueces y bueno, lo que no puede faltar es un poco de pimienta recién molida y en todo el plato para que decore y como toque final le vamos a poner unos hilos de aceite de oliva virgen extra y así es como nos queda esta maravillosa tarta de queso, este cheesecake salado, que es un entrante o un aperitivo para acompañar con una copita de vino excepcional y bueno, no queda más que cortar una buena porción para probarlo, miren que belleza de tarta ha llegado el momento de probar esta belicia y ahora les cuento, que tal esta que yo sé que estaba muriendo, pero ganas a ver ¿Qué? ¿Contraste de sabores? ¿Qué delicia? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡Ya llegué! ¡No te lo comas todo! ¡Oh no! ¡Siempre lo mismo! ¡Siempre me dejas sin nada! ¡Otra vez! ¡Oh no! ¿Todo a hablando de todos ustedes! ¡Y si bueno! ¡No lo que les sigue! ¿Quién le habrá puesto ese chip quelés Después del primer votado, ¿te cambió mucho la voce? ¡Ven! ¡Me gustas así, pero la tuya! ¡No! ¡Qué le habrás puesto! Este es tan delicioso, se los recomiendo como aprendizaje, como un entrante también, este aprendizaje o entrante va a jugar el niño y los amigos y no nos hace falta nada. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Si no se han suscrito aún, yo los invito a que se suscriban bien gratis. Y bueno, no olviden, hasta la buena partida. Así que este vídeo ya les notificará que hay que subir una nueva vídeo receta que les ha gustado, esta vídeo receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!